Búscalo más, pítalo más, lo que necesitas nomás Y olvídate de la preocupación Pachamamita, dame más Pachamamita, dame más Pachamamita, dame más Pachamamita, dame más Esto es lo que pasa Todos saltando en la fogata Esto es lo que pasa Todos quemando en Copacabana Esto es lo que pasa Todos cantando en la fogata Esto es lo que pasa Todos bailando en Copacabana Machucadito si es que tienes sueño Otra vez nos chatas otra voz Y te cuento Desde el arquitecto El inquietiero El soltado guachero El instructor, el albañil Hasta el panadero No olvides el bolito para el camionero Obvio pa'l viajero No nos olvidemos de los ladrilleros que se andan quemando y prendiendo En el horno y en la guardia Todos piccharemos Cigarrito y energía Alcohol y coquita El minero y el tío en la mina Bien prendido que mató El cachete bien trajeado Vico o te cueres mi hermano Vocabulario vulgario al ritmo de este piano Vico o te cueres mi hermano Vocabulario vulgario al ritmo de este piano Pachamamita dame más Pachamamita dame más Pachamamita dame más Pachamamita dame más Esto es lo que pasa Todos saldando en la fogata Esto es lo que pasa Todos quemando en Copacabana Esto es lo que pasa Todos cantando en la fogata Eh, 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 esto es lo que pasa Todos bailando en Copacabana Yendo tras Tamayo, nos cuenta que en antaño Una princesa se enamora de un simple lacayo Y el sacerdote en jefe, celoso del muchacho Empuja a la princesa Coca por un barranco Donde ella murió, un arbusto creció Y en los sueños de su amado, le confesó Si mascas estas hojas, no tendrás más dolor Penurias del trabajo y el hambre se irán amor Una fuerza poderosa me llenó el corazón No siento tanto ya el átigo de este dolor Cada Coca Coca es un beso de tu boca Me has dado vida, amor, paz y armonía Haces que quieras seguir con el duro día a día Me consuela la idea de estarte masticando Un dentista francés puso una en tu nombre Y es lo negro de la blanca desgracia pa'l hombre Vaya mamita, dame más Vaya mamita, dame más Vaya mamita, dame más Vaya mamita, dame más ¡Ay, Novel! ¡Ay, yes!